Debo escuchar otra vez la guitarra del barro Y recorrer mi ciudad para reconocerlo Debo volverme a cantar como supe de niño Y despertar con un Dios que alargará la siesta Debo leerme en el mar la lección de lo inmenso Y renombrar el color que la vida me enseña Debo saber respirar un oxígeno fresco Y regresar a ese sol que contigo me espera Debo aprender que mañana es un mundo habitable Lleno de instantes, promesas, de besos y sueños Debo encontrar la semilla del hijo y del padre Debo bañarme otra vez en el claro deseo En el grundo deseo Debo ponerme a brillar con la luna entreabierta Y recostarme en la paz que humedece tu abrigo Debo saberle cantar a una noche tan nueva Como aquella que una vez estrenaras conmigo Conmigo Lleno de instantes, promesas, de besos y sueños Un saludo de instantes, promesas, de besos y sueños